¿Qué es la teoría política? ¿Qué es la teoría política? En todo lo que viene, ¿cuál tu vislumbra será el futuro inmediato del PLD? El PLD primero, obviamente, el pueblo, el país está pidiendo sangre, está pidiendo que caigan presos unos cuantos. Y como parte de un ejercicio que quizás pueda darse del circo político del país, caigan algunos presos por unos días, la bulla y todo eso. Y eso va a afectar mucho al PLD, porque necesariamente el PLD ahora mismo está compelido a ser sacrificado temporalmente. A ser sacrificado por consiguiente, le toca este periodo y el otro al PRM y después se hablará. Ok, pero ¿tú no crees que incluso internamente, de manera sistemática, el PLD decida sacrificar a alguien? Bueno, todos sabemos que en realidad, bueno sí, el que le toca sacrificio, por ejemplo, a Temístocles, que no es más que un presidente interino, y todos lo sabemos. ¿Tú estás diciendo que el sacrificado adrede del PLD será Temístocles Montaz? Le toca, le toca, obviamente, le toca. ¿Cómo es eso de que a Temístocles le toca ser sacrificado? Temístocles, como lo fue el PENCO, el PENCO fue un candidato satélite de Danilo. Entonces, Temístocles fue un presidente del partido satélite de Danilo. Sencillamente, Danilo quiere y va en busca ahora de lo que le corresponde. Como líder del partido, le corresponde ser presidente del partido. Y, obviamente, al presidente actual, que ahora mismo lo mencioné, Temístocles, lo que le corresponde sencillamente es ser miembro del comité político, del comité central. Pero cuando dices sacrificado, ¿te refieres a que el mismo PLD podría disponer de él para que el PRM, la sociedad, el hacha de aquel, de que es por eso que lo creemos, etcétera, etcétera? Es que, vamos a ser honestos, a Temístocles no le tocaba, no se ganó ese puesto. A él lo colocaron. Son cosas diferentes. Entonces, así como lo colocaron, lo pueden sacrificar. Como le corresponde ahora, le toca ahora. Le toca que lo sinceren ahora, que lo pongan en el lugar que le toca. ¿Te ha tocado alguna vez con un colega tuyo, un escándalo mediático, conocido, un amigo, que te dé vergüenza ajena? Sí, sí, sí. Me ha pasado. O sea, había un compañero cuyo nombre no voy a decir, pero tenía como norma o como método de mercadeo hacer controversia, provocarla. Bueno, pero la controversia en sí no es... Una cosa es la que te encuentras con la controversia y tengas que enfrentarla, a provocarla de manera artificial. Y él la ha provocado de manera artificial, como una manera, te digo, como una manera mercadológica de sonar, de hacerse sentir. Y yo nunca he creído en eso. La plataforma impolíticamente correcta, por ejemplo, para mucha gente es polémica y controversial. No sé si lo que hacemos acá, por ejemplo, caiga en eso que tú estás planteando. No, no, porque una cosa es que tú toques temas controversiales. Eso es diferente. A que tú quieras ser controversial en un tema que no lo es. A que tú quieras ser controversial en un tema que no lo es. Defíneme eso. El tema no es controversial. Y tú lo quieres vender como controversial. Lo quieres hacer creer como controversial. ¿Para qué? Para un beneficio directo. No en aras de una discusión interesante. De una discusión que obligue a sacar lo mejor del intelecto de un grupo social determinado. Sino forzándolo una controversia artificial que tú dices, lo único que busca el fin ulterior que tiene es un utilitarismo personal. Hay un fenómeno en la comunicación en República Dominicana y es el denominado periodista bocina. O el comunicador bocina, socialmente hablando. ¿Cuál es tu criterio del comunicador bocina? ¿Es algo para ti despectivo o es simplemente un ejercicio de comunicación política? Obviamente es un término despectivo. Merecido en muchos casos, de algunos. Pero es despectivo porque no es más que ser mercenario. Ser un mercenario de un trabajo que conlleva ética. Porque si fuera un trabajo estrictamente comercial, yo lo puedo entender. Porque un trabajo estrictamente comercial lo único que busca es producir dinero. Pero un trabajo de ética, un trabajo de comunicación que implica realmente una comunicación objetiva. Que implica servirle a la verdad y no comercializar la verdad. Es cuestionable. O sea, tú me estás hablando a mí de que el trabajo de Eury Cabral, Julio Martínez Pozo, José Lalluz. Es un trabajo cuestionable, mercenario, etc. No. No, porque yo no he mencionado nombres. Yo no digo ni ellos ni aquellos. Yo digo, los que sean realmente bocina, los que lo sean es un trabajo execrable. Pero tenemos que recordar que recientemente Eury Cabral dijo que él se siente orgulloso de que lo llamen bocina. Ah, bueno. De que él no siente malestar de que le llamen bocina. Lo que ocurre es lo siguiente. Lo han tipificado quizá a ellos y a otros de bocina. Yo no he tipificado a nadie. Yo digo que quien sea bocina realmente es un profesional, es execrable ese trabajo. Yo no tipifico a nadie, ni digo nombre, ni señalo a nadie. Digo ese tip, el que ejerza eso es rechazable. Es repugnable. Tú puedes abrirme a José Lalluz, Eury Cabral, Maldín Esposo y los saludos de los mil amores. Sí, sí, los saludos normal, claro, claro. Pero por ejemplo a José Lalluz yo le tengo mucho respeto porque José Lalluz tiene su... Primero es un tipo con mucho conocimiento. José Lalluz es una persona con muy inteligente y mucha habilidad mental la tiene. Y además es un mercadólogo. El tipo sabe qué decir para generar realmente controversia. Hace unos meses ese mismo José Lalluz dijo que él se llevaría a Agustín Laje en 30 minutos de debate. ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, podría ser, depende. ¿Tú entiendes que José Lalluz se podría llevar a Agustín Laje en 30 minutos de debate o menos? Bueno, puede ser, habría que verlo porque es que yo respeto a José Lalluz. Yo entiendo que José Lalluz es un hombre muy inteligente, un hombre culto, un tipo culto y que incluso es muy valiente y ha sido muy autocrítico con su propio partido. Que no lo han sido muchos, ha sido muy autocrítico. Pero evadiste la respuesta de la pregunta. ¿Se lleva a José Lalluz a Agustín Laje, como dijo él, en 30 minutos o menos en un debate? Yo la estoy evadiendo conscientemente. ¿Estás evadiendo esa respuesta? Sí, yo me acojo a la quinta enmienda. Has hablado varias veces del tema intelectual. ¿Te consideras un intelectual? No, 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 no. Yo soy un actor, comediante, un artista. Se graduó en Bellas Artes, soy teatrista. Eso es lo que yo soy. ¿Por qué no? No, yo no soy intelectual. Yo soy inteligente, pero no soy un intelectual. ¿Qué entiendes que te faltaría para ser intelectual? Bueno, para ser un intelectual yo tendría que tener los conocimientos culturales que tienen los reales intelectuales. Yo ejerzo, yo sé que gracias a papá Dios posee un coeficiente inteligente que pasa a la media. Por lo menos. Mi coeficiente pasa a la media. Yo sé que yo en una sociedad, que por ejemplo hay personas en el país que son cultos y no son inteligentes. O intelectuales, querrás decirlo. Exacto, son cultos. Vamos a poner que son intelectuales. No, porque yo tengo otra óptica de la intelectualidad. La intelectualidad para mí es el provecho que tú le sacas al conocimiento, a ese ejercicio que tiene para mí es la intelectualidad. O sea, ser inteligente, tú puedes ser inteligente y no ser culto. Y ser muy inteligente. Y tú puedes ser culto y no ser inteligente. Ok, pero estamos hablando, por ejemplo, del culto, del intelectual, del erudito, del polímata, del pantómata, que ya eso... Que no existe el pantómata. Sí, no existe. Entonces, ¿tú pondrías la figura de un erudito por encima de la de un intelectual? Podría ser, podría ser. Podría ser en algunos casos, porque es que es relativo. Yo creo mucho en la relatividad. ¿Entiendes? Ahora, para mí, con inteligencia, tú puedes hasta fingir cultura. Pero tu culto nada más, no necesariamente tú logras fingir inteligencia. Volvemos a la televisión local. Bien. Frédéric Martínez, el pachá por un lado, Franklin Mirabal por el otro. ¿Qué tienen en común para ti? Son... Ellos son... Ellos son... Amantes, apegados al sonido. Le gusta mercadear el sonido. Le gusta beneficiarse del sonido. Y tiene una manera muy particular de hacerse sentir. ¿Qué tienen de disimil? ¿Qué los puede diferenciar? ¡Wow! El caso de Franklin, Franklin es un técnico. Es realmente un técnico del deporte. El caso de Frédéric, Frédéric se ha preocupado más por hacer sentir lo que sin esfuerzo se podría hacer sentir. Él no se ha preocupado más por venderse que por ser. Y él es bueno. Pero no se ha preocupado más en el ser, sino en vender, en venderse. O sea, que para ti eso ha sido un error en el pachá. Sí, para mí sí. Para mí ha sido un error del pachá. Pero sí, él entiende que le ha funcionado. ¿No te ha tocado en alguna ocasión, cuando estudias el guión de una película de las que te has tocado estar, ¿no te ha pasado como que te preguntas, este guión tiene un nuevo? Este guión como que hay algo que se aniquila. Es decir, ¿no te ha pasado eso? Sí, con muchos guiones me ha pasado. Yo soy una gente que más escudriño el guión. Yo lo chequeo mucho, pero uno dirá, bueno, pero hay una contradicción. Si lo chequea tanto, porque ha participado quizás en algunas películas que no necesariamente son las más idóneas, quizás. Lo que ocurre es que hay diferentes, como digo, persiguen diferentes objetivos. La película comercial lo que persigue sencillamente es llevar gente a entretener, ¿no? Y hay películas que son para festivales. Pero aquí hay, es que en eso también hay una limitación. Aquí los de películas, los directores que hacen películas para festivales, ellos buscan a la misma gente. Y la gente que hace película comercial, buscan a la misma gente. Entonces, como que el que hace película para festivales, o película de autor, película de arte, se prejuicia y piensa que quizás tú no vas a aceptar el guión. Y por eso no te llaman. Entonces tú, sencillamente eres un obrero del arte que ofrece tu arte, tu trabajo, y trabajas con quien muchas veces te llama, que no necesariamente quizás comulguen, pero que, claro, ya yo estoy en una etapa que con quien no comulgo no trabajo. ¿Entiendes? ¿Cómo así que con quien tú no comulgas tú no trabajas? ¿Por qué determinaste eso? Porque llega un tiempo ya en que tú te, donde tú tienes que defender lo que exhibes, lo que haces. Entonces ya hay un tiempo en el que si no logro ponerme de acuerdo con el director, no logro ponerme de acuerdo con su propuesta, pues sencillamente digo, bueno, pues no se va a poder, porque tampoco yo voy para imponer, ¿me entiendes? Pero tampoco voy para exponerme. Hubo película donde yo me expuse, y después que la vi en pantalla dije, no debí. ¿Películas incluso de tu, digamos, amigo, jefe, Roberto Ángel Tercedor? No, si supieras que no, porque yo te voy a decir algo, o sea, Roberto Ángel desde que inició siempre dijo, yo hago película para la industria, yo hago película para entretenimiento, otros hacen película de arte, película de autor, pero aquí hay gente, por ejemplo, que te dicen que su película es de autor, y cuando tú la ves la sorpresa, esta no es de autor, esto es una película, esta película no cumple los parámetros de una película de autor, tú dices que es de autor, sin embargo, por ejemplo, no solamente de Roberto, sino también el caso del Indio y otros, claramente, tú desde que toma el guión ellos te dicen, la intención es hacer una película de entretenimiento, tú estás claro, ¿me entiendes? Entonces, ahí yo no veo contradicción, porque está claro lo que se pretende, porque el entretenimiento es válido, ¿entiendes? De los que yo no veo válido, la doble moral de tú decir que quieres una cosa, cuando en el guión tú estás viendo otra. Roberto Ángel, ¿amigo, jefe, más amigo que jefe, o más jefe que amigo? Yo pienso que todo, todo junto, un momento en el que yo regreso de Estados Unidos, explotado, totalmente explotado, digo, me fui explotado y regresé más explotado. Roberto, como amigo, me tendió la mano y como amigo se convirtió otra vez en mi jefe y de paso nos convertimos en una amistad, una hermandad y está, yo pienso que está, está entremezclado todo eso y le tengo una gran gratitud a él. Mira, se está dando algo con Robert Hico recientemente en el ámbito político, en la opinión pública se muestra un rechazo, hay gente que lo ve como una revista, un parvenu en el PRM, hay otras personas que entienden que dudan de que esas conexiones con el PLD, etc. El punto es que sienten como que es un asunto conflictivo con un posible nombramiento de él en el gobierno. Entonces, si te tocara a ti darle un consejo político a Roberto Ángel en esta coyuntura, ¿cuál sería? Yo, aunque mucha gente no lo pueda creer, yo veo bien que Roberto no aceptara algunas cosas. Él no aceptó lo de la óptica, yo hice la primicia en un corte que llegó a casi medio millón de vistas y yo dije, señores, a Roberto Ángel le ofrecieron la óptica y él la rechazó. Sí, es muy posible, es posible eso, porque hay puestos que solamente te dan el sueldo, no te dan carrera política, no te dan proyección y no te permiten explotar el potencial que tú puedas tener. Entonces, no todos los puestos se puedan coger, aunque otra persona lo puede coger, eso depende en el momento, en el lugar político en el que tú estés. Entonces, ¿existe algo que tú entiendas en los medios que tú no puedas hacer, que no tengas el talento para hacer, que tengas la limitación, es decir, hablamos de cantar, actuar, opinar, etcétera, pero hay algo dentro del espectro de cosas del mundo del entretenimiento que tajantemente tú sientes una limitante para hacer? Bueno, yo personalmente como limitante reconozco que yo no soy buen imitador, yo no imito a artista, porque yo sé que yo no soy imitador, que yo no tengo un talento para imitar, pero hay un aspecto que yo sé que lo podría hacer, pero que no lo puedo hacer en una sociedad como la de nosotros. ¿Cuál es? Yo no puedo ser presentador porque soy feo. Ok, párralo ahí, tú dices que tú eres feo. Sí, sí, en los parámetros dominicanos yo soy feo. Ok, vamos al aspecto de resiliencia, al aspecto de autoestima, cómo se da ese proceso cognitivo interno del individuo que dice, yo soy feo, pero al mismo tiempo convive con eso y no le quita el sueño, y tiene el valor de pararse frente a una cámara. Lo que ocurre es que yo no soy feo en lo personal, ni en mi fenotipo, ni en mi genética, ni antropológicamente, yo soy un ser humano, sencillamente. Ahora, ante la sociedad, en los estereotipos estéticos de esta sociedad, soy una persona feo. Como no me preocupan esos estereotipos de la sociedad, convivo con mi intelectualidad, con lo que sé y con lo que soy, pero estoy consciente que vivo en una sociedad racista y clasista. ¿Habrá figuras del mundo del entretenimiento, de la opinión pública a nivel local, que tú entiendes que ya deberían quizás ser autocríticos y ceder y mandarse a guardar ellos mismos? Yo siempre he tenido algo claro. Yo soy parte, pero no soy juez. Como yo soy parte, no puedo ser juez. Yo no tiendo a evaluar a los demás, la carrera de los demás. Entiendo que, además, la gente en el país, la mayoría de la gente es muy maniqueísta. La gente muy tiende a pensar en blanco y negro. Y yo creo en tú tener posibilidades que la gente presume, ya por el prejuicio, por el pensamiento perezoso, que tú no la puedes tener. Se pueden dar muchas sorpresas. Cuando yo regresé de Nueva York, lo que se corría era, Manolo, te he explotado. Te he explotado. Está listo ya. Bien, perfecto. Los hechos han hablado. Gracias a Dios. Hablando de comunicadores bocina, hay un fenómeno también que se ha dado, más que en la televisión, en términos sociales, aunque la televisión sea el reflejo. Y es la comunicadora que promueve el chapeo. Es algo ya explícito en la televisión dominicana. Sí. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cómo llegamos ahí? ¿Qué opinión te merece eso? Yo, primero, no estoy de acuerdo que explícitamente promovamos lo que se da de manera soterrada. ¿Por qué? Porque si fuera así, entonces vamos a promover las palabras obscenas en televisión y las decimos en privado. Pero la televisión debe ser y debe mantenerse como un medio aspiracional donde debe estar, aún sea con doble moral, que la ejercemos todos en los medios, porque hay que reconocer que en los medios del país ejercemos obligatoriamente la doble moral, pero hay que mantenerla porque es más sana. ¿Pero cómo es eso de que hay que mantener la doble moral en los medios? Sí, sí, sí. Sí, hay que mantenerla. Hay que mantenerla. ¿Por qué hay que mantenerla? Porque hay verdades que no la podemos decir. Es lógico que nosotros hacemos una comunicación condicionada. Eso se sabe. Pero jugamos a que no. Jugamos a libertad. jugamos a organicidad, a espontaneidad, pero sabemos que obligatoriamente la comunicación está condicionada. Has hablado de doble moral en la comunicación en República Dominicana y has dicho que hay que mantenerla. Yo te pregunto a ti, si aceptamos eso, Manuel Osuna, entonces tenemos que aceptar la doble moral en la política. Bueno, puede... Lo que pasa es que la política es diferente. la política es un ejercicio que lastima mucho masas. Y sin embargo, de esa doble moral entre comillas que yo hablo de que hay que ejercer en los medios de comunicación, es que nosotros no podemos ninguno ir a airear nuestras pobrezas y nuestras miserias humanas. Nosotros no podemos. Nuestras miserias morales, nosotros no podemos exponerlas ni exhibirlas ni convertirlas en arquetipos ni estereotipos para los demás. No pueden ser modelos. No deben ser. Deberíamos estar en la televisión los curados. Deberíamos estar en la televisión los inmaculados. Deberíamos, pero no lo somos. Entonces, ¿qué es lo que continúa? ¿Qué es lo que sigue? Hacer un ejercicio de vendernos y presentarnos como puros, como inmaculados, como serios todos. A esa doble moral que yo me refiero. Hay gente que dice que si el PRM no hace un buen trabajo, en República Dominicana en el 2024 nos espera un vacío político que podría ser aprovechado por un fascineroso, por una revista, etc. No, eso no es cierto. Eso no va a pasar así. Si el PRM te falla, nosotros no inventamos otra esperanza nueva. Sergio Carlos, por ejemplo. Inventamos otra esperanza. No, no, nosotros no inventamos otra esperanza. Porque tú sabes que esa es una plataforma política de Sergio, ¿no? ¿Tú estás claro con eso? El antirótico. Sí. Sí, es un ejercicio político. Es un ejercicio de oposición política que no es un ejercicio partidista. Es un ejercicio de ideología política que yo lo veo bien. O sea, que tú entiendes que a fin de cuentas Sergio Carlos no está buscando nada político con Alantinotti. Para mí no. Para mí está haciendo un ejercicio. Además, en el momento en que la busque se contamina ya y pierde la esencia. Que en caso de si él decide lanzarse entonces ya perdería legitimidad social. Tendría que hacerlo por su propio partido, crear un partido nuevo con una ideología nueva. Y tú sabes que estamos últimamente muy precarios de ideología, lamentablemente. ¿Cómo tú vislumbras el PRM? Porque en el PRM Roberto Fulcar tiene su proyecto presidencial. José Ignacio Paliza tiene su proyecto presidencial. Carolina Mejía tiene su proyecto presidencial. Faride también. Exacto. Entonces, como que no son muchas cabezas. Siempre la ha habido en el PRD. Recuerda que que el PRM el PRM es es un clon del PRD. Con nuevas caras quizás algunas algunas nuevas intenciones pero es un clon. Entonces, eso se ha dado mucho en el PRD. El que haya muchas cabezas muchos aspirantes. Le toca esta luna de miel y obviamente toca la aspiración a un segundo periodo de Abinadel. Y luego de ahí hay que abrir las compuertas. La figura de Gonzalo Castillo en la historia reciente. ¿Qué te evoca? Coraje, repudio, pena, lástima, compasión. Wow. A Gonzalo lo pusieron en una situación difícil. Él no quería ser candidato. Es lo que yo percibo. No quería ser candidato. Él sabía que no tenía las pericias oratorias para ser un candidato donde aquí el ejercicio demagógico está en primer orden y él no sabía manejar eso. Y entonces como gran estratega que lo es Danilo Medina que no se le puede negar, pues lo colocó sabiendo que no iba a llegar. Pero lo ayudaba a mantener un ruido político que era necesario en el momento. Has hablado de estrategas. ¿Quién para ti es mejor estratega? ¿Leonel Fernández o Danilo Medina? ¿Leonel es Danilo mejor estratega? No, no, no. No te entendí. Lo que iba a decir de Leonel es que Leonel es un candidato 24 horas aún perdiendo la perspectiva porque yo entiendo que en este proceso él la perdió. Debió quitarse con honores y quedaba mejor que intentarlo que yo entiendo que no, que no lo favoreció, lo desfavoreció. Porque lo que se vio fue no un candidato, lo que se vio fue un ambicioso político porque él sabía que ni remotamente tenía posibilidades con un partido prácticamente satélite incipiente comenzando. Sin embargo, Danilo no solamente es mejor estratega, Danilo tiene menos escrúpulos. Danilo por lo que está buscando, no se detiene, no es catima estrategia, Danilo no es catima. O sea, para ti, Leonel tiene más escrúpulos que Danilo Medina. Yo no lo compararía, sino que entiendo que como cuando hay algo que tú no lo tienes, no es que no lo puedas ejercer, pero que no es que no lo tiene, no es su filosofía, pero Leónel es ese candidato, le gusta ese candidato, Danilo es un estratega, es un estratega. Él puede tener poder ejerciéndolo y puede tener el poder detrás del poder. Leónel solamente cree en el poder si él está en el poder. Margarita Sedeño de Fernández entre comillas son signos de interrogación que el tema de Chayán, que el tema de que el esposo, que la mujer, que se le duerma a la mujer que está vestida sexy, que I know, etcétera, etcétera. Y otras cositas que ella ha dejado caer que afectan la imagen de hombre de Leónel Fernández. ¿Tú entiendes que estos son deslices accidentales o hay un ataque de Margarita hacia Leónel? Eso que Margarita nunca se había expuesto a un fuego político tan intenso, tan inmediato, porque recuerda que ella era candidata a la vicepresidenta con un candidato novato, prácticamente ella era la que tenía que hacer como la vocera de un candidato y le dijeron tiene que irte con toda, te tienes que ir con toda para que podamos ganar puntos, porque el candidato como tal no tenía el bagaje político necesario para confrontar y afrontar a un candidato que eminentemente iba a ganar como el caso de Luis. Entonces, ella tuvo que arriesgarlo todo y arriesgarlo todo, también hay que reconocer que lamentablemente Margarita perdió mucho brillo político y la sobreexposición la quemó, le quemó la destreza política que pudo haber tenido. Yo pienso que fueron muchas pifias que más se veían desde el punto de vista de la mujer que de la política. Pero, ¿hubo algo de maldad hacia el ONEL en todas esas cosas que ella dijo? Venía de un resentimiento de esposa, entiendo yo. ¿Resentimiento de esposa? Sí, yo siento que había un resentimiento. Hablaba la esposa muchas veces, que tenía guardado un resentimiento y lamentablemente lo filtró por el lado político para la esposa. ¿Qué te motiva a incursionar en YouTube? Yo, yo soy un agente que creo en códigos actualizados. Yo entiendo, la televisión tiene unos códigos, pero ya la era digital es una real realidad, valga la redundancia. Que no esté en las redes sociales y que no esté en la era digital se convierte en un TVT y mi intención no es ser TVT. Dijiste que eras parte pero no juez, pero en términos autocríticos, históricamente hablando, ¿cuál podría ser a tu juicio el gran pecado de la televisión dominicana? Mira, yo creo que lamentablemente que hay una realidad, hay una realidad que pesa mucho lo comercial, pesa mucho el compromiso que te genera una facturación que hay que mantener, una audiencia que hay que mantener y hasta unos acuerdos que hay que mantener, unos compromisos que hay que tener. No es fácil. Que la televisión no es libre. O sea, la televisión no es libre. La gente cree que la televisión no es libre. La televisión tiene demasiado condicionante y es un condicionante en un negocio en el que sencillamente tú tienes que rendir resultados. Chao.